Se presentaron dos iniciativas de reforma a la Ley Estatal de Educación de Coahuila para implementar un sistema de botones de pánico en escuelas públicas y privadas y restringir el uso de teléfonos celulares y de otros dispositivos electrónicos durante las clases y el periodo de evaluaciones aplicadas a las y los alumnos de los distintos niveles educativos. En el primer asunto se propone adicionar un segundo párrafo a la fracción 21 del artículo 9 de la Ley Estatal de Educación, argumentando que las instituciones educativas están expuestas a todo tipo de riesgos y que es fundamental que tanto docentes, estudiantes y el personal de limpieza se sientan protegidos y relajados para poder llevar a cabo sus actividades. Por ello, y como medida adicional para fortalecer la seguridad, es que se planteó dicho sistema de seguridad, añadieron que gracias a su practicidad y efectividad ante situaciones de alto riesgo, esta tecnología encuentra su aplicación en múltiples entornos. Dijeron que las alertas generadas por botones de pánico son las primeras en ser asistidas, ya que existe una gran probabilidad de que la persona que haya disparado la señal se encuentre en una situación de alto riesgo, incluso en peligro de muerte. En la exposición de motivos, comentaron que es inevitable que durante las evaluaciones muchos alumnos hagan trampa buscando las respuestas en internet o enviándose mensajes unos a otros. Aseguraron que el celular es motivo de una gran distracción y falta de atención a lo que expone el docente, además de que en muchos casos lo utilizan para grabar o fotografiar de forma ilegal y sin su permiso al profesor o profesora para hacer memes o chistes con dichas imágenes.